Quiero decir dos palabras solamente porque no se trata de reabrir el mundo viejo debate sobre el tema de género que lo llevo a mi profesor Pelusa. Me parece que sea lo que fue lo que pasó en su momento, tiene que quedar claro que esa es una asignatura pendiente. De ninguna manera podemos quedarnos satisfechos porque bueno, ya no se pudo hacer y ahora volvemos todos a decirlo aquí, no, me parece que eso fue una frustración de carta abierta no poder sacar esa carta de género, en ese momento descubrimos una serie de limitaciones que creo que varios de nosotros seguimos considerando que son limitaciones de carta abierta y que deben ser corregidas en relación con este tema de género. Y bueno, por lo tanto es una tarea que debemos abordar. Segundo tema, habría sido palabras sobre Marco Moreno y García, porque ya Tío y Horacio hablaron, pero es una persona con quien he tenido la suerte de poder estar bastante ligado desde los 90 para acá. A todo lo que se dijo habría que agregar que fue un gran amigo de los argentinos siempre, tanto del gobierno de Néstor y Cristina en la UNASUR o en todas las instancias donde le tocó actuar, como siempre nos dio una mano los movimientos políticos de la Argentina. Yo recuerdo en tiempos del Frente Grande, cuando ya muchos de nosotros tomábamos como modelo ARPT para tratar de evitar lo que ya parecía un incontenible giro hacia la derecha de la organización y de sus dirigentes máximos. Marco Aurelio fue una contribución importante, lo invitamos a Buenos Aires a dar charlas, siempre nos, me atrevería a decir que nos asesoró. Ahora no hay por qué ser diplomático porque, desgraciadamente, ella no puede ocupar más ese lugar. Y creo que efectivamente, si había alguna limitación como la había en la concepción inicial de Lula, que era la concepción de un sindicalista, por lo más, que pensara claramente un proyecto de transformación de la sociedad brasileña, creo que Marco Aurelio García fue de los que más influyó para hacer del PT un partido informado de lo que pasaba en todo el mundo, un partido que le daba a la actividad intelectual también una importancia y una densidad muy grande dentro del PT. Digo esto y la verdad que me pongo un poco triste, no solo por Marco Aurelio García, sino porque el PT está lejos hoy de ser ese modelo que nosotros casi enviosábamos en los años 90. Tampoco está muerto, ¿no? Así que es parte del proceso de reconstrucción del movimiento popular en Brasil. Bueno, no voy a hablar mucho de esta campaña. Tengo muchísimas ideas sobre la campaña, pero basta que algún compañero en el baño me haga un comentario para que se dude de muchas cosas. Y si no es en el baño, más todavía, ¿no? Quiero decir, porque en realidad creo que es muy difícil jugar esta estrategia de campaña que nos sorprendió en la Senal y en algunos aspectos nos sigue sorprendiendo sin ver cómo se sigue desplegando. Entonces, tengo miedo de decir cosas de las que me arrepienta la semana que viene. Eso siempre es malo, pero como estamos en campaña electoral, yo que no me considero prudente y no más bien tiendo a siempre expresar lo que pienso, creo que no tenemos que hacer muchas observaciones a una estrategia de campaña que no conocemos plenamente cómo se va a desarrollar. Sí creo, quiero decir, que la insatisfacción que plantean los varios compañeros, yo también la comparto. Me parece que nosotros para ganar elecciones y para volver al poder tenemos que resolver dos temas para nada sencillos. El primero, cómo incidimos sobre la imagen negativa que muchos sectores tienen sobre nuestro gobierno. El segundo, cómo planteamos una propuesta de futuro, porque también ya aprendimos con los resultados del 2013, por ejemplo, que no basta con convencer a la gente de que fuimos muy buenos, sino que hay que demostrarles que vamos a tener una propuesta de gobierno que de alguna manera resuelva las dificultades o las limitaciones que encontramos en nuestra gestión anterior. Me parece que esta campaña está todavía en un proceso muy, en un momento, digo, muy inicial respecto a estas dos cuestiones. Creo que no se aborda para nada. Lo detallado de ayer que citaba Berlente es una buena señal. Por un lado, que no renunciamos a hablar de estos temas, y por otro lado, como él decía, que aunque renunciáramos, también juega el otro equipo en la campaña. Entonces, pensar que podemos quedarnos callados en algunas cuestiones es absolutamente difícil de pensar. Pero me parece que tenemos que tener claro que esos grandes interrogantes que se plantean por lo menos algunos electores conscientes, sabemos que creamos que los que no nos votan a nosotros son los más tontos de la Argentina, todos, y que no van más allá de poder contar si están bien o están mal en este momento. Entonces, me parece que todo eso deberá ser a lo largo de la campaña. Y creo que, no, creo que dije que prefiero no avanzar demasiado. Segundo tema que no se ha planteado tantas veces y que me parece muy importante, es el tema de la izquierda. Y yo creo que en el tema de la izquierda nosotros tenemos que pensar un poco más qué es lo que les criticamos a ellos. Porque, en una época, uno creía que el mejor era el que era más de izquierda. Por lo menos yo cuando era chiquito, unos 30 años más o menos, creía eso. Entonces, yo me enteré que el mil de Chile era el que estaba más a la izquierda y yo pasé a ser simpatizante del mil, porque sin saber ni siquiera quién planteaba. Y después, comprendí que no necesariamente era así, ¿no? Es decir, el Chacho Alba, que no era precisamente de izquierda, decía, sin embargo, a mi izquierda la pared, como yo no puedo ver nada, que sea valioso, que tenga sentido, que no sea una mentira, algo inviable, que esté a la izquierda. Y yo creo que ahora sí ha formado una fuerza de izquierda que tiene cierta respetabilidad. En primer lugar, porque tiene un desarrollo más o menos importante. Por supuesto que está lejos de aspirar a ganar acciones, pero tiene un desarrollo importante. En segundo lugar, parece haber adquirido una mayor consistencia intelectual, también, con la emergencia o la cierta hegemonía que está alcanzando otro sector dentro del FIT. Pero fundamentalmente porque ha ganado una representatividad importante en ciertos sectores obreros. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que evitar los peligros que yo creo que acá en Carta Abierta no nos va a ocurrir eso, no nos ocurrió nunca, pero aquí trajimos ese sí lo ocurrió. Porque para no hablar mucho, y la situación es concreta, cuando Derti salió a reprimir en la Panamericana a las comisiones internas de las fábricas que estaban dirigidas por el PTS o el PIO, hubo gente que dijo, bueno, pero son de izquierda, son provocadores de izquierda. Y eso ni es el lenguaje nuestro, ni puede ser la política nuestra, porque nosotros estamos identificados no con el que lo reprimían, sino con los trabajadores que contaban la ruta. Porque contaban la ruta no con una vocación de soberanar el tránsito a tal como fuera, sino porque era la única manera de evitar que se consumaran los desvíos que habían ocurrido en la ruta. Entonces, no puede ser que perdamos de vista esto y que la solidaridad que en principio, por una cuestión de identidad, nosotros tenemos con los trabajadores que no llaman, sea afectada por el hecho de que sean conducidos por izquierda. En principio, por supuesto que el hecho de que la Comisión Interna esté en buena medida dominada por la izquierda, le otorgó mayor protagonismo a los dirigentes de la izquierda, pero a nadie le conectieron a ir a la fábrica ni a la Asamblea, que se hizo dos días después. Yo estuve en la Asamblea que se hizo en el Bauer, cuando se convocó la mano ya no antes, y los que ineritados eran pocos, no tan pocos, pero eran pocos. Había dos diputadas que son del Movimiento ETA, estaba Pianelli, los subterráneos, el Movimiento ETA, estaba el compañero Claudio Maín, que es dirigente de la CETEA de LASP, y había algunos sindicalistas menos conocidos, y fue interesante porque la Asamblea era abrumadora, bien de izquierda, ¿no? Parecía, yo que estaba leyendo sobre la Comuna de París, en el año que se me pareció de pronto encontrarme, y debo conversar, eso no me resultó desagradable, ¿no? Pero fue muy interesante, hubo dos tipos de discurso de estos compañeros militantes de izquierda. Unos, los que con más lucidez se daban cuenta que era importante que hubiera otros que fueran más allá de sus organizaciones, que era importante para el conflicto, pero también era importante para ellos, porque demostraba que un movimiento convocado básicamente por estos grupos de izquierda podía, atraer a otros, y posiblemente por eso incluso hasta exageraron la trascendencia de ellos, y si no, bueno, con esta amplitud con la que se ve la convocatoria de esta Asamblea, la modernización fue a ser importantísima. La modernización no fue importantísima, pero el núcleo de mi curador de Ingrid no fue más importante. Estuvo ya LASP y hubo otros dirigentes de la CETEA, y fue una presencia digna, digamos, aunque no comparable a la de los grupos más directamente vinculados. Bueno, me parece que es importante reflexionar sobre esto, porque acá hay dos discusiones. ¿Qué alcance puede tener nuestra política frentista? Y entonces se plantea, obviamente, que para un bordado de ubicación política en nuestro sector hay posibilidades de alianza para un lado, y para otro hay discusiones sobre hasta dónde se amplía en el seno del movimiento peronista nuestra incidencia y nuestra convocatoria, y también nos planteamos hasta dónde llegamos, para el lado de la izquierda, y se plantean estos grupos que tienen la diferencia con otros de que son antifineralistas. No es simplemente que no sean antifineralistas, son antifineralistas. Yo creo que ese es un tema que se irá resolviendo en la medida que también nosotros tengamos una mayor presencia en los lugares donde estas fuerzas izquierdas son más protagonistas. Pero confieso que no es el tema que me preocupa más, aunque desde ya adelanto, que cuando uno formula una política tiene que tratar de acordar con todos los que puedan apoyarla. Y entonces, aunque no es fácil, como cara de izquierda, sería muy malo que nosotros renunciáramos en principio a esa comunicación. Pero lo que más me preocupa es el problema de los trabajadores. Es decir, que nosotros aceptemos como una especie de división del trabajo. El kirchnerismo tiene la juventud, los sectores, ciertos gremios, como los CETES y los estatales, y la izquierda está creciendo en las empresas industriales. Me parece que sería catastrófico para el desarrollo de nuestro proyecto. Nosotros ahí tenemos que ir, a pesar de que esté dominado por la izquierda, a costar apoyo cuando hay un conflicto y tenemos que tratar de tener influencia política en esos sectores. Entonces, esto exige una conciliación mucho mayor que la que en general hemos tenido de estos grupos, que creemos que se resuelve diciendo que estos tiempos votaron en blanco y ahora que se jodan. Porque si se jodan ellos, no hay duda, porque son parte del pueblo, igual que nosotros, pero me parece que esta no es la manera de resolver la cuestión. Por supuesto que hay actitudes que además de ser y que en fin de momento nos irritan, son incluso justificables desde el punto de vista político acá desde la perspectiva de ellos. Porque la diversidad de acuerdo a la sustención de la izquierda hizo que nosotros perdíamos la elección de rector. y eso no... No es que los dos candidatos sean iguales, que nunca son iguales, pero a veces se parecen, digamos. En este caso era... Un candidato representaba la continuidad de la gestión que se venía haciendo durante todos estos años y otro implicaba de algún modo la vuelta atrás. Bueno, por otra parte, me pareció muy interesante lo que dijo Ricardo, Jenny, acerca de por qué en la campaña nosotros no teníamos que pensar solamente en ganar la elección, si bien obviamente esa es la prioridad. Él señalaba que nosotros tenemos que ganar la elección, pero tenemos que tener que crecer en nuestra organización y en nuestra capacidad de movilización porque a Macri no se le va a ganar solamente a las urnas. Quince días atrás, o más o menos, bueno, para el primer día del conflicto de Epsico, hubo una discusión entre Petrola y Daer, que parecía de manual, como si yo la hubiera provocado para poder explicar ahora el tema en esta asamblea. porque era, para sí mentiré que ninguno de los dos se da cuenta que lo que estaban planteando era la mitad del problema. Petrola le reprochaba a Daer, con toda razón, a Rodolfo Daer, el secretario de la alimentación, que el Greco no había hecho nada para apoyarlos. entonces Daer le contestaba, bueno, pero es un problema político, hay que ganarle la elección. Y no se dan cuenta de que nadie se ve por quién iba a votar. Entonces, ¿qué quería decir ganarle la elección? ¿Votar por Margarita que lo hice y ganarle la elección? Bueno, pero supongamos que, no importa, que le hubiera dicho que empezara a votarnos a nosotros, incluso. evidentemente, no le estaba dando respuesta a lo que le preguntaba Petrola. Y entonces, Petrola, ¿qué le contestaba a Daer? Le dice, no, no me metas a hablar de octubre, que ahí no resolvemos nada. Entonces, ni Petrola, ni Daer, ni elección sin capacidad para poder que eso se exprese en la movilización social en contra del gobierno, ni una política de enfrentamiento en la calle que después no tenga una correspondencia en las elecciones porque entonces es la expresión de que esta política no refleja a la mayoría de la población. Esto da vergüenza un poco decirlo porque es medio obvio. Pero a propósito lo digo después de haber contado este debate porque efectivamente para la izquierda y eso es una... Las izquierdas, los partidos de izquierda, en fin, ¿no? Y esto es una limitación no solo para ganar elecciones, sino también para tener una política, una convocatoria más amplia en el movimiento obrero y en el campo social. Pareciera ser que hay una... ¿cómo podríamos decir? Que no han tomado noticias de que si bien sigue siendo tan importante como antes la lucha del movimiento obrero y no haya política que vos tengas en el movimiento obrero, el movimiento obrero de hoy no es el de los años 60. No es un movimiento obrero que solo moviéndose ya iba atrás todo lo que había de progresista, de popular, de izquierda o como queramos llamar una de la Argentina. Yo me acuerdo lo que eran esas... Lo conté en más de una asamblea. Esas movilizaciones cuando salían los obreros de las Fargatas con los uniformes azules a lo largo de la avenida Montedeota lo cuento y me emociono ahora hace 50 años de esto. Y de alguna manera las concentraciones de la CGT donde a ningún cuerpo de izquierda se le ocurría no ir a pesar de que sabía que no le iba a pasar demasiado bien porque en general los dirigentes sindicales de la CGT eran bastante hostiles a algunos. Entonces, no estamos en esta situación. Entonces, hoy ellos no pueden priorizar de una manera tan absoluta el trabajo entre los grupos de izquierda y tener una política tan sectaria digamos así en su convocatoria al resto de la sociedad. Y por momentos parece que nosotros cayéramos en el error inverso. Nosotros que ganamos elecciones aunque a veces las perdemos también pero somos una fuerza que gana elecciones le hablamos al conjunto tenemos una política de mayoría pero a veces somos débiles en lugares donde digamos así estratégicamente no podemos permitirnos ser débiles. Entonces, me parece que acá más que seguir en la chicana con la izquierda de lo que ellos hicieron lo que hicimos nosotros lo importante es reflexionar acerca de eso porque está muy claro qué diferencias tenemos nosotros con la izquierda pero uno puede aprender de todos hasta aquellos con quienes tienen muchas diferencias. gracias. Aplausos 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 Aplausos